Hola, yo soy Inma y esta es mi compañera Nuria, la directora de la asociación a la que pertenecemos, que se llama Torson Samoyans, y nos dedicamos a hacer actividades de tiempo libre para personas con discapacidad intelectual. Hacemos actividades entre semana y los fines de semana. Entre semana tenemos repaso e informática y lo que nos gustaría es que vinierais a echarnos una mano con los chavales para aprender a utilizar el ordenador, para poder utilizar internet, para que puedan mirar su correo y entonces siempre que tienen vuestro apoyo no hay ningún problema. Ellos lo solucionan y se lo pasan un buen rato. Los sábados lo que hacemos son actividades de ocio tanto por las mañanas como por las tardes. Van a la bolera, cine, karaoke, hacen excursiones, talleres y buscamos a gente dinámica y con ganas de pasárselo bien y que nos echen una manilla allí con ellos. Y los domingos hacemos teatro, teatro puro y duro. Ellos escriben sus textos, ellos dicen lo que quieren hacer, ellos organizan el decorado, todo lo hacen ellos. Y para esta actividad sobre todo también necesitamos gente que le echen una mano, que los controlen un poquito y eso es en general lo que solemos hacer. Bueno, entonces si queréis venir y queréis participar con nosotros lo que tenéis que hacer es venir a Casal de la Olivera a la dirección Plaza Monserrat Roche número 1 y preguntar por Inma o por Nuria y estaremos encantadas de contaros cómo lo hacemos y de explicaros. Bueno, un saludo y nos vemos. Hasta otra.